Puro sácate casas ¿Quién te dijo que yo no sé vivir sin ti? Que todo se me ha complicado desde que te fuiste de mí Si supieras que estoy mucho mejor que ayer Tal vez se escuche un poco raro, pero sin ti me siento bien ¿Cómo quieres que extrañe tus celos, tus gritos, tus tantos reclamos y tu mal humor? Vergüenza debe darte, venir a buscarme y echarme la culpa de lo que pasó ¿Cómo piensas que quiero volver a tu lado? Las segundas partes nunca fueron buenas Tal vez tu carácter encaje con otro No hay que hacernos tontos, volver la flojera Y así sin rencores No quiero que vuelvas ¿Qué pensabas? Que a diario iba a llorar por ti Te creías inolvidable Pero ya ves que no es así ¿Cómo quieres que extrañe tus celos, tus gritos, tus tantos reclamos y tu mal humor? Vergüenza había de darte, venir a buscarme y echarme la culpa de lo que pasó ¿Cómo piensas que quiero volver a tu lado? Las segundas partes nunca fueron buenas Tal vez tu carácter encaje con otro No hay que hacernos tontos, volver la flojera Y así sin rencores No quiero que vuelvas